Cuando se habla de criaturas que pueden transformar su apariencia, es casi seguro que la mayoría de la gente pensaría en hombres lobo, pero no es así. Tales criaturas están en todas partes y tienen múltiples apariencias, como descubrirá en este video. Aunque la imagen tradicional del hombre lobo es sin duda lo primero que viene a la mente cuando se habla de cambiaformas, lo cierto es que hay una verdadera colección de seres infernales entre nosotros. Los gatos, los tigres, las hienas también encabezan la lista de monstruos. También están las antiguas creencias de que los que morían de forma violenta o los que eran ellos mismos asesinos a menudo estaban destinados a regresar a nuestro plano de existencia en forma de bestias horribles, incluidos animales salvajes, temibles perros de ojos negros y cosas parecidas a sirenas. También hay seres de otros mundos, alienígenas y hombres de negro. Incluso los legendarios monstruos del lago Ness en Escocia se consideran en ciertos círculos de cazadores de monstruos bestias paranormales que tienen la capacidad de alterar su apariencia a voluntad, al igual que los legendarios vampiros que según las viejas leyendas pueden transformarse en murciélagos. En conjunto todas estas cosas forman un ejército de criaturas de otro mundo y monstruos medio humanos que nos han atormentado desde los albores de la civilización y no hay indicios de que vayan a detenerse pronto. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul y esta es una de esas historias. Las historias nocturnas destinadas a emocionar a los niños pequeños y las entretenidas películas de monstruos son en realidad cosas del mundo real. Los cambiaformas están por todas partes, acechan en las sombras, en los bosques profundos y extensos, en cuevas oscuras y húmedas y en las aguas turbias de nuestros lagos y ríos. Puede que incluso tras la puesta del sol en los recovecos de tu propio patio trasero, esperando pacientemente para balanzarse sobre ti. Dicho esto, ha llegado el momento de emprender un viaje salvaje y extraño por los misteriosos dominios de criaturas que muchos aseguran que no existan. Sin embargo, estoy aquí para decirte lo contrario. Los cambiaformas son inquietantemente reales. Estás a punto de conocerlos en todo su salvaje y siniestro esplendor. Echemos un vistazo a algunos casos fascinantes de metamorfosis monstruosas. A finales del siglo XIX, surgió una misteriosa historia de cambiaformas en Alemania. Un país con una larga y accidentada historia de encuentros con hombres lobos. Es concretamente el año 1879, la ciudad de Ludwiglus es a la que tenemos que dirigir nuestra atención. Una ciudad cuyos orígenes se remontan a 1724, cuando un príncipe Ludwig, también conocido como Christian Ludwig II, hizo que sus trabajadores hicieran un pabellón de casa en la zona. Tal era el amor del príncipe por la zona, que la rebautizó como Ludwiglus. Hoy en día la ciudad está dominada por el enorme palacio de Ludwiglus. En 1879, sin embargo, la zona estaba dominada por hombres lobos, y para ser más exacto, una familia. Incluso más de un siglo después de la muerte del príncipe en 1756, la zona seguía siendo una de las favoritas para la caza de animales salvajes. Una criatura particular, que llegó a ser casi legendaria, era un lobo salvaje de gran tamaño, al que aparentemente no le afectaban en absoluto las balas. Esta bestia descarada incluso se acercaba sigilosamente a los cazadores y les robaba su recompensa, su cena en otras palabras. No es de extrañar que pronto se corriera la voz de que tal vez el lobo era algo más que un animal ágil que había tenido la suerte de evitar que le dispararan. Algunos pensaron que era de naturaleza sobrenatural. Otros, en voz baja, sugirieron que Ludwiglus tenía su propio hombre lobo. Y tenía razón. En abril de 2016 surgió una historia muy extraña en el norte de Inglaterra, y hasta el punto de que no solo los medios locales, sino también los nacionales, se afanaron en perseguir la extraña y siniestra historia del que se ha dado en llamar el hombre lobo de Hull, al parecer un monstruo de dos metros de altura y cubierto de pelo. Sin embargo, el caso se destacó por el hecho de que varios testigos afirmaron que la bestia había pasado a ser un terrible y repugnante monstruo a adoptar la forma de una vieja bruja de capa negra. La mayoría de los informes aparecieron en los alrededores de lo que se conoce como Beverly and Barnston Drain, una operación de drenaje de tierras cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XIX. El túnel por el que discurre el desagüe se encuentra bajo un antiguo puente en Beverly Beck, un canal del East Riding, en Georgia, en Inglaterra, un lugar donde se han producido varios de los encuentros con el ser peludo. La conexión del puente es importante y no debe pasarse por alto. En su libro de 2006, Mystery Big Cats, la autora Merle Harpur proporciona las siguientes palabras sobre lo que ella denomina zonas liminales, diciendo lo siguiente. Son las zonas de transición entre una y otra, el tipo de tierra de nadie que tradicionalmente se considera mágica. La investigación de Harpur ha demostrado que esas zonas incluyen arroyos, puertas, patios de iglesias y puentes. Teniendo esto en cuenta, es muy probable que algo de naturaleza definitivamente sobrenatural esté en marcha en el desagüe de Beverly y Barmston. En diciembre de 2015, una mujer dijo lo siguiente. En un momento estaba de pie, al siguiente estaba en cuatro patas corriendo como un animal. Estaba aterrada. Por supuesto, esto es muy similar a los informes que salieron de Canock Chase en 2007, de una criatura parecida a un lobo que tenía la capacidad de correr tanto en dos patas como en cuatro. Durante siglos, el folclore y la leyenda escocesa han estado llenos de historias de una bestia salvaje y mortal conocida como el Kelpie. Esta terrible bestia, que tiene la capacidad de transformarse en numerosas formas, incluso en las de las personas, fue muy temida durante los años 1600 y 1700, cuando los informes sobre el Kelpie estaban en su apogeo. En cuanto a su curioso nombre, Kelpie es un antiguo término escocés que significa corcel de agua. Hay una muy buena razón para que se le diera ese nombre, como pronto quedará claro. Como su nombre indica, el corcel de agua pasaba gran parte de su tiempo acechando en las aguas de los lagos escoceses, concretamente en las zonas menos profundas y pantanosas de esos lugares. Esperaba con frialdad e insensibilidad a que algún incauto apareciera en escena para atacar sin piedad y sin previo aviso. Hay que reconocer que el modo de ataque de la bestia era ingenioso, aunque el resultado final para la víctima no fuera bueno. De hecho, casi siempre resultaba fatal. Es posible que nunca sepamos con certeza cuál era la verdadera forma del Kelpie, solo la apariencia que le dio nombre. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que el reducido número de testigos que se toparon con la bestia y que vivieron para contarlo, como un gran caballo negro o blanco. En la mayoría de los casos, la víctima era un viajero nocturno que caminaba por un viejo y conocido sendero cerca de la costa del lago en cuestión. De repente, el enorme corcel salía al agua. Empapado, se dirigía a la costa con el pelaje reluciente bajo la luz de la luna. En circunstancias tan extrañas, muchos podrían sentirse inclinados a salir corriendo inmediatamente. Sin embargo, hay un aspecto muy extraño en muchas de las historias del Kelpie. A saber que las personas que se cruzaban en su camino tenían la sensación de que se les había arrebatado su libre albedrío y que se les impedía deliberadamente escapar del lugar. Hoy podríamos sugerir con razón que la bestia tenía el poder de controlar las mentes de quienes se encontraban en su mortal punto de mira. Tal vez incluso mediante una forma de hipnosis sobrenatural. Los que tuvieron la suerte de escapar de las heladas garras del Kelpie describieron cómo se sintieron impulsados a subir al lomo de la bestia y agarrar sus riendas. A pesar del miedo que sentían al hacerlo, muchos lo hicieron y no consiguieron sobrevivir ni contarlo. Era entonces cuando el Kelpie hacía su movimiento. Un movimiento increíblemente rápido. Con la persona atrapada encima del monstruo, éste se lanzaba de repente a las profundas y frías aguas del lago y la pobre alma era incapaz de soltar las riendas. La muerte por ahogamiento era casi inevitable, salvo para los afortunados que tuvieron la suerte de sobrevivir y contar sus historias. De ahí que conozcamos a la criatura y su terrible modus operandi. En cuanto al motivo de estos mortíferos ataques, se decía que la criatura buscaba una cosa más que ninguna otra, el alma humana. Cuando se corrió la voz del monstruo asesino entre la gente de las pequeñas aldeas y pueblos de la antigua Escocia, el Kelpie eligió astutamente adoptar otra forma y por eso se lo dio por desaparecido. Esa forma era la de una mujer hermosa, de pelo largo y vestida con una túnica vaporosa. Su objetivo eran siempre los hombres, que volvían a casa a altas horas de la noche, tal vez después de beber un par de cervezas o de trabajar en el campo hasta el anochecer. Al igual que su forma anterior, la diableza atraía al hombre seducido hasta la costa del agua. Entonces le tomaba la mano y lo conducía lentamente al lago, paso a paso. Entonces cuando al hombre le llegaba el agua a la cintura, lo arrastraba violentamente bajo esta, ahogándolo en cuestión de segundos y robándole el alma sin piedad. ¿Qué es el Kelpie? Curiosamente, la mayoría de los informes sobre Kelpie giran en torno al lago Ness. Dennis Waller es uno de los principales expertos en el campo del Kustaka. En su libro 2014, En busca del Kustaka, señala que la palabra equivale a hombre nutriaterrestre, lo cual es muy apropiado teniendo en cuenta que así precisamente es como se describe al Kustaka. Sin embargo, es importante señalar que la criatura no es literalmente mitad humana mitad nutria, más bien puede adaptar ambas formas. Pero las cosas no acaban ahí. El Kustaka también puede manifestarse en forma de lobos gigantes y, muy a menudo, en lobos bípedos erguidos y también de humanoides gigantes y peludos bastante parecidos al pie grande. Es muy revelador saber que el Kustaka tiene una forma notable de atraer a su presa humana a los bosques oscuros, donde puede hacer las suyas. Esta bestia imita el llanto de un bebé o el de un niño pequeño, para luego atacar a los incautos sin piedad. Dentro de la historia de la tradición de las hadas, existe una gran tradición de estas entidades mágicas y a veces manipuladoras, peligrosas e incluso mortales, que tienen la capacidad de transformarse en un número casi vertiginoso de formas. Empezaremos con una de las criaturas menos conocidas que entra en la categoría de las hadas. Se trata de la Selkie, una bestia que se asocia sobre todo con la gente y el folclore antiguo del norte de Escocia, las islas Shetland, Orcadas, Irlanda e Islandia. Al igual que la sirena y su equivalente masculino, la Selkie, es un animal que habita en las profundidades de las aguas oceánicas y que mantiene una larga relación con la raza humana. También como las sirenas, se dice que la Selkie es una seductora suprema. Aunque en el pasado se consideraba que las sirenas y los tritones eran mitad humanos y mitad peces, no eran metamorfos en sí, más bien eran una combinación de ambas criaturas. La Selkie, sin embargo, tiene la capacidad única de adoptar dos formas específicas, la de una foca y la de un humano, tanto hombre como mujer. Mientras que las sirenas se limitan a vivir en los océanos, la Selkie existe como foca en el agua y como humana en la tierra. Para esto, se despoja de su piel de foca y adopta una forma humana, la de una mujer hermosa y seductora o la de un hombre guapo y musculoso. Por último, en cuanto a hadas y cambiaformas, tenemos a las Donas de Fuera de Sicilia, una isla del Mediterráneo y región de Italia. Muy parecidas a los elementales de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales, las Donas de Fuera eran pequeñas entidades humanoides que mantenían una relación algo tensa con la población humana local. Aunque había seres masculinos y femeninos, sin duda eran estos últimos los más visibles cuando se trataba de interactuar con la gente de Sicilia. Aunque se las describía como hermosas y encantadoras, no había que meterse con las Donas de Fuera. Su carácter era amable e incluso servicial, pero si se las ofendía, su ira podía ser cruel, peligrosa o mortal. Las Donas de Fuera parecían humanas, a excepción de sus extraños pies, que se describían como circulares o en forma de garra. Esta última descripción es muy acertada, ya que estas criaturas tenían la capacidad de transformarse en felinos, tanto del tipo normal como de una variedad negra al tamaño de un puma. Curiosamente, en el Reino Unido también hay noticias de grandes gatos negros que cambian de forma. ¿Quiénes o qué son todas estas criaturas? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Son totalmente independientes entre sí o forman parte de un fenómeno concreto? Son preguntas que van directas al meollo del rompecabezas. Cuando nos ocupamos de todas estas cosas extrañas, siniestras y a menudo muy peligrosas, vemos un patrón innegable que las vincula a todas y cada una de ellas. Es un patrón que gira en torno a la manipulación de la mente humana. Puentes, cementerios, bosques, masas de agua y la inmersión de innumerables personas en situaciones extrañas que provocan estrés, paranoia y locura, y a veces incluso la muerte. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche. ¡Gracias!